Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Como no hay días sin estadísticas, hoy el Diario Económico Cinco Días cuenta que España gasta más en juego que en cultura. En el apartado de ocio y cultura, el mayor peso específico lo tienen los juegos de azar o las timbas, curiosamente, con más presencia que todo el consumo de libros, ya sean de texto o no, de periódicos y de revistas, también, ligeramente por encima de todo el gasto en educación infantil, primaria, secundaria y universitaria juntas. ¿Qué les parece? ¿Les sorprende? Tal vez, ante esta realidad, empecemos a comprender que los malos datos del informe PISA no son sólo resultado de los criterios de evaluación, sino de nuestro empobrecimiento cultural y el ansiado sueño que nuestros problemas se resuelvan con un golpe de suerte. Siempre me he preguntado por qué, en los años en que nuestro país creció tanto económicamente, los años del Macarena, no crecimos tan bien culturalmente. En cualquier caso, y así las cosas, es un consuelo pensar que una partida de póker abrirá más las entendederas que una película de torrente. Y ahora, recibamos a nuestro invitado, Salvador Tabola. Sevillano, nacido en el Cerro del Águila, actor y director teatral, conocido por ser un renovador del teatro independiente andaluz con el mundo del flamenco. Tras muchos años dedicado al cante flamenco, Salvador Tábora inicia su etapa teatral de la mano de José Monleón. Entre sus reconocimientos encontramos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Andalucía de Teatro, y acaba de ser nombrado miembro de honor de la Academia de Artes Escénicas de España, máxima distinción que entrega esta institución en reconocimiento de prestigiosas trayectorias. Tiene una calle dedicada a su nombre en Sevilla, ciudad de la que exijo predilecto. Su compromiso social lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera, y se refleja en la poética y la ética de sus producciones. Insiste en que el flamenco tiene que recuperar su poder de comunicar inquietudes, aspiraciones, todo lo que una sociedad moderna necesita, que es el bienestar social y la justicia social. Es un activista cultural y el teatro es la vida para él. La cuadra es su fábrica de ideas, y enfrente está el teatro Salvador Tábora, revivido por una cooperativa en su barrio de toda la vida, una antigua fábrica donde trabajó de niño. Tábora recupera ahora para ese escenario su obra Quejío. Nunca se rinde, ni siquiera ante la artrosis, aunque dice vivir atormentado por la imaginación y no estar seguro de nada. Salvador Tábora, buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría de tenerte aquí. Encantadísimo. Y en vísperas de un reestreno. Para mí es un estreno, un estreno porque es reencontrarlo, y al reencontrarlo me he encontrado con algo que parecía que se había ido y está. Es más, te digo, no me ocurrió nunca. En los ensayos siempre me caen lágrimas, lágrimas de un pasado donde había que ser lágrimas. Y yo creo que el momento que vivimos es justo para un Quejío. Y para un Quejío andaluz, como es el nuestro, sin palabras, solamente con cantes profundos. Y como decía Lorca, vieja tierra, la nuestra vieja tierra, entre el candil y la pena. El próximo día 15 de febrero se cumplen 45 años, 45, del estreno del espectáculo Quejío y el nacimiento entonces de La Cuadra, compañía andaluza, que en estos años ha llevado el nombre de Andalucía por todo el mundo, por los principales teatros de ópera, por los festivales de mayor prestigio. Y ahora, 15 de febrero, coincidiendo con esos 45 años, pones en pie, Salvador, este Quejío. Y de aquel Quejío, con cantes flamencos, tenía una lectura distinta a la que tiene hoy. ¿Qué lectura haces hoy de Quejío? Yo creo que tiene la misma. Van a cambiar los intérpretes. Ya no somos los que éramos. Pero, por suerte, hemos heretado a algunos, a algunos que se entregan tal como nos entregábamos nosotros. Yo creo que este Quejío, que a mí me ha sorprendido, a mí, porque yo nunca lo había visto, siempre lo había estado dentro. Y ahora lo he visto. Y de verdad me parece que es uno de los espectáculos, no que hacen Andalucía, sino que mantienen Andalucía. Y mantienen una Andalucía reivindicativa, una Andalucía de belleza, una Andalucía de la cultura andaluza, que lo lleva todo. Donde la palabra es lo de menos, donde lo demás es el grito, es las manos en la cabeza, es las lágrimas en los ojos, es tirar de ese bidón que nos abrigiona a todos desde el siglo. Que era, yo no vi Quejío cuando se estrenó. Yo tuve ocasión de ver un fragmento que hicisteis, no sé en qué año fue, en el Teatro Central. Era también con motivo de un aniversario, que estuvo Pepe Monleón, estuvo Ortiz Nuevo, y vosotros hicisteis como unos 20 minutos, con Pepe Suero, tocando la flauta, con Juan, con ese bailador, Juan Romero, que aparecía en Quejío con las manos atadas. Exacto. Juan está ahora, pero está con la flauta. El único que queda es Juan, el espectáculo, Juan nada más. De los primeros, Juan Romero. Juan Romero. De los primeros. Y Jaime Burgos, el guitarrista. Pero los demás se han acopulado todos de tal manera, les ha llegado a todos. Yo me parece que iba a ser una especie de reencuentro, no con un espectáculo, sino con una Andalucía que luchó lo máximo por sus necesidades. Sí. Pero ¿y esa lucha dio el resultado que tú esperabas que diera? No. De ahí la decepción. Teníamos la ilusión de una Andalucía clarísima. Una Andalucía, no por la internacionalidad que ha tomado Quejío, sino una Andalucía que cuando veníamos en la furgoneta, pasábamos por Despeñaperro, pensábamos, ya entramos a Andalucía, ahora ha desaparecido hasta Despeñaperro. No notamos ningún cambio. Y Andalucía tiene que cambiar porque es una nación donde merece la pena luchar por ella. Ahora vamos a abundar en eso que me dices porque tú has dicho que estás decepcionado. Sí. Después de 45 años. Después de 45. Con la palabra Andalucía en la boca y sacando de la raíz toda tu producción teatral, que ha sido muy grande y ya lo repasaremos. Pero quiero que sepan, quienes no saben de Quejío por su juventud, que ese espectáculo se estrena en el 72 en el Teatro Magallanes de Madrid. Madrid. Un teatro que era un poco de pequeños espectáculos minoritarios, experimentales, un poco escondidos de la censura franquista que era férrea en aquella época. Sí, pero hicimos una trampa, una trampa muy bonita. ¿Qué hicisteis? Como era un espectáculo flamenco y el flamenco se tiene como allá al lado, nosotros pronunciamos espectáculo flamenco a la una y media de la noche. Un espectáculo flamenco a la una y media de la noche podía hacer un tablao y era Quejío. Era Quejío. Estudio dramático sobre cante y baile de Andalucía va a ser la misma, el cartel será la misma que era el blanco y negro, porque tú no colocas, según, en fin, aquí tenemos además todos los años y todos los espectáculos de la cuadra, ya incluso más en estos dos libros preciosos que se editaron, pero el color no llega a la tábora o a la cuadra y tú no colocas el color hasta el manchón aquel que aparecía en Andalucía amarga. En Andalucía amarga. Lo demás era negro y blanco. Toda la sangre de la inmigración aparecía en un cartel blanco, hasta entonces fue todo blanco y negro y ahí empezó el color y después se ha multiplicado el color. Sí, sí, luego ya hasta llegar a, en fin, a espectáculos grandiosos como Ópera Carmen, que ahora también hablaremos de ella. Pero resulta que de ese quejío, que se estrena a la una y media de la madrugada como espectáculo flamenco en Madrid, se hicieron en poco más de dos años 750 funciones, 750 funciones. En Andalucía solo veinte. Veintitantas. Veintipocas. Solo veinte. ¿Y tú? ¿Qué sentías? ¿En mi tierra no me entienden? Andando por el mundo, por Francia, recorriendo Portugal de arriba abajo. No solamente no me he entendido. Hay quien no me quiere entender. Eso ha sido una lucha constante de los espectáculos nuestros. Andar por el mundo para llegar a Andalucía, parece ser que existía, como que lo nuestro no era valorable. Sigue ocurriendo, ¿no? Era tan nuestro que no era valorable. Por eso vuelvo otra vez ahora, porque yo creo que es el momento de volverlo a poner, de volver lo que era aquel momento y lo que significó en aquel momento para Andalucía y para todo el mundo, claro. Ahí hay una imagen ahora, precisamente, de Quejío, que la escenografía es mínima. Era un bidón en el centro, un bidón que transportabais en los aviones. Unas cuerdas del puerto. Unas cuerdas, un candil, había también, ¿no? Cuatro candiles. Cuatro candiles. Cuatro candiles en la luz y unas latas en bombillas de 40, que era lo fundamental. No había foco. Lo vamos a poner igual que lo hicimos en aquel tiempo. Y yo esta mañana, esta mañana, a la tarde cuando he llegado acá, estaba totalmente entusiasmado. Igual que hace 45 años. Exactamente igual. Entonces, si yo no he cambiado, es que Andalucía no ha cambiado lo que queríamos que cambiara. Pero vamos a seguir insistiendo. Pero, ¿y por qué no ha cambiado? No lo sé, no lo sé, porque se sigue el cante grande, parece que no en la actualidad, por muchas circunstancias. En el espectáculo Andalucía Amarga, que yo es el primero que veo de la cuadra y cuando me entero que existe Tábora y que lo vi en Barcelona, porque los espectáculos de la cuadra, luego ya empezaron a recorrer Andalucía, a verse mucho en Andalucía. Y a triunfar en Andalucía también. Pero no hay mucha... ¿No quejío? No, quejío no. Quejío fue muy poco. Y en Sevilla se hicieron también muy pocas funciones. En los colegios mayores. Pero Andalucía Amarga terminabas cantando el himno de Andalucía. Sí. O sea, que había un compromiso ahí a fondo porque había de conquistar la autonomía. Y los actores, que estabas tú, y estaba también una actriz, ahí había una mujer, que hicieron varias, tu hija lo hizo también, Concha, pero también luego otras actrices, terminabas cantando el himno de Andalucía. La primera vez que se cantaba en un teatro, el himno de Andalucía. Bueno, también ahora el único sitio que se canta, que se toca, es a la salida de Los Dolores del Barrio. La salida de La Virgen del Barrio, del Cerro, se toca el himno de Andalucía. La única salida de... De Hermandades. De Hermandades, que eso también es, me parece que es una conquista. Aunque sea pequeña, desde un barrio. Pero yo creo que Los Barrios es el futuro del país. Bueno, tu empeño de llevar al barrio, en este caso, el Cerro del Águila, un barrio de trabajadores, del que tú no has salido allí, ha estado tu fábrica de sueños. Porque es que tú fuiste muy adelantado. No sé luego si esos, quien sabe algo de teatro, si lo tiene que reconocer. Porque el primero que mete máquinas en escena, herramientas que hablan por sí solas, artefactos que se fabrican expresamente para su sentido poético y teatral, fuiste tú. Mucho antes que la Fura del Baus, mucho antes que todas las compañías que vinieron después. Es que, de todas maneras, te digo una cosa. En la profesión y el arte, no puede haber un artista por un lado y su situación por otro. Ahora, yo creo que ahora, me han nombrado académico de las artes escénicas. Sí, hace un par de semanas. Un par de semanas. Y yo creo que está muy bien, las artes escénicas. Pero el arte tiene que tener una perfecta sincronización con quien lo hace. No puede andar la revista por un lado y la persona por otro. Entonces, yo, mi vida, una vida de taller, una vida del matadero, una vida del Cerro del Águila. Eso, cuando pensaba en un espectáculo, aparecía. Porque aparecían mis sentimientos, mis vivencias. No mis lecturas, sino mis vivencias. Claro, es muy fácil de explicarlo, aunque sea muy duro explicarlo. El teatro, el teatro en general, no tiene más que una historia, que es literaria y burguesa. Nosotros teníamos un grupo de un barrio. No teníamos nada de literatos ni de burgués. Entonces, nos salió un nuevo lenguaje. Un lenguaje distinto. Hoy está reconocido en el mundo. Pero es un lenguaje nuestro. De Andalucía, de Sevilla y del Cerro del Águila. Y de Tábora. Sí, bueno. Porque tú fuiste... Tú has ido abriendo camino. Tú llegaste hasta la ópera Carmen a crear una ópera de cornetas y tambores que se paseó por los... y que en la programación competía con todos los grandes títulos operísticos. Sí, sí, sí. En los más grandes teatros de ópera del mundo tú metiste las cornetas, los tambores, el caballo y Carmen la cigarrera. Pero era muy fácil era... No, fácil no era. Bueno, era fácil porque en el tiempo de Carmen el universo musical era la corneta y los tambores. El universo de Carmen es ese, el que traímos nosotros. No el que planteó Merimé, lo planteó literariamente de una manera y se hizo de otra. Sino el que pusimos nosotros era todo el universo de Carmen. Y no había... en Carmen no hay ninguna mujer que tenga, digamos, como una... una ureola de frivolidad. Son mujeres como eran las cigarreras. Las cigarreras fueron las primeras mujeres que en Europa cobraban la vejez. O sea, que con las conquistas que hicieron... Las conquistas que hicieron las mujeres y poder trabajar y liberarse también económicamente. Y pasaba por ser una mujer frívola. Y a dónde... tú tienes ya 83 años, ¿no? Sí. O sea, fíjate, la misma edad, invertidos los números de cuando empezaste. Sí, parecido. Empezaste con 38, hacer teatro. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Bueno, pero antes estuvimos en el mundo del espectáculo. Sí, bueno, antes hiciste incluso... Toda la experiencia me la llevé al teatro. Porque el teatro es lo único que puede... Todas las artes caben para pronunciarse en el teatro. Y cuando desaparezcan todos los medios técnicos que están saliendo para los conciertos y para otras cosas, cuando desaparezca, quedará el espectáculo más puro que puede quedar, que es el teatro. Que el teatro es de piel a piel, de persona a persona. Y eso no podrá cambiarlo jamás ningún medio técnico. Estamos viendo ahora otra foto de la famosa escena del caballo, el caballo blanco, con Carmen, que eso era un momento sublime. Cuando bailaban la habanera, cuando bailaban Toreador, que ahí terminabas también, ahí también se oía el himno de la república. El himno de la república porque uno de los acontecimientos más importantes en el tiempo de Carmen fue la muerte que mataron a Riego. Que se cuenta ahí también, que tú lo introduces. Y esa que se ve ahora ahí con el caballo, yo creo que estoy como asegurando un poco la continuidad, es mi nieta. Mi nieta María, que es una Carmen... Ya, yo lo he visto hacer Carmen también. De esa función se han hecho casi mil representaciones de esa obra. Y en tu cabeza, ahora vas a hacer quejío y dices que lo ves con una vitalidad enorme, tan pobre de medios como lo fue en su día. Y tan grande de precio. Y tan grande de expresión. Pero ahí había además un riesgo físico. ¿A ti te ha gustado siempre meter en tu espectáculo un riesgo real? Eso viene de una época mía que fue cuando el matadero estaba frente de mi casa, de pequeño, y un juego para los niños del barrio era saltar las tapias del matadero y torear. Y nos jugábamos la vida por la noche, como un juego, pero nos jugábamos con la vida. Y esa cosa de esa comunión del arte con el peligro, eso me viene de mis tiempos taurinos. Y ahí están, ahí están, en todo el espectáculo hay un riesgo. Ahí está. Estamos viendo una imagen ahora también de los palos, que era el trabajo que haces a raíz de las cartas que se publican, o los avances públicos. Bueno, el libro que escribió Ian Gibson, lo primero que se escribe sobre la muerte de asesinato, más que muerte, de García Lorca. Y tú haces los palos. Y ahora, ahora se está hablando mucho del entierro de García Lorca, y ya nosotros los palos hablábamos de los dos que lo enterraron a Lorca con él. Ese espectáculo también era tremendo. Ahí estamos todavía en ese blanco y negro, que luego empieza a evolucionar, porque tú siempre en cada espectáculo has ido metiendo algo nuevo. Los perros de las vacantes, entrar también en el teatro clásico, pero traído a tu terreno. Sí. Pues era un espectáculo con Manuela Vargas. Con Manuela Vargas, que estaba impresionante. Y las vacantes, que yo es donde entendí todo el teatro griego, las vacantes, cuando tú pones esas danzas de mujeres, ahí entendí la obra de las vacantes. Y luego los perros. Las vacantes, donde mayor, digamos, escándalo formó, para mí, fue en Grecia, fíjate. ¿En Grecia? En Grecia. Donde nace la tragedia. Donde nace la tragedia. O sea que no estábamos muy equivocados. Y tú te sientes... Bueno, tú no has hecho esto para que te lo reconozca, porque tú has estado siempre trabajando, metido entre... Trabajando en escena físicamente. Pero muy recogido. Sí, sí. Siempre. Yo ya voy a hacer cosas para que vayan. Yo no voy a ir, pero me cansé de Nueva York, de Londres, de Berlín, porque me han preguntado algunas veces en esos escenarios qué hacía yo allí, qué hacía. Teatro. Yo no era para hacer teatro, había otras cosas más importantes que el teatro. Y yo quiero recogerme, mis espectáculos y mis producciones que están acá, por todo el mundo, recogerme y volver a la mesa camilla. Pero sin dejar... Sin dejar de pensar. Sin dejar de pensar. La cabeza que piense, pero el cuerpo en la mesa camilla. Y los espectáculos que vayan saliendo. ¿Y qué tienes? Si ahora la administración, si la administración lo entendiera, podíamos hacer eso en el barrio, como un centro de lanzar un nuevo tipo de teatro. Una forma única de hacer teatro en el mundo. Entonces, claro. ¿Y qué ha conectado con el mundo? Ahora, ha conectado bien. Donde tú has ido, has conectado. Realmente. Has provocado siempre las emociones en cualquier país, en cualquier auditorio. Tú has tenido esa capacidad, ese talento y esa manera de hacerlo desde el escenario. Ahora, desde que ha aparecido el anuncio de Quejío, en el barrio, están llamando de todos los lugares del mundo. Para volver con Quejío. Con Quejío. Se estrena el día 15. Tomen nota el día 15 de febrero, la semana que viene. Es el día que se cumplen los 45 años en el Teatro Salvador Tábora, en el Cerro del Águila. Luego estará 15, 16, 17, 18 y 19 continuadamente. Volverá luego el 23 de febrero, el 24, 25, 26. Y el 28 de febrero, el día de Andalucía, lo vais a hacer en el Cervantes de Málaga. Y a partir de ahí ya lo que... Vamos a Córdoba también, se va a Córdoba. Y a partir de ahí lo que dé. Lo que dé. Creo que va a dar mucho. Y creo que necesita. Dime, recuérdame alguna letra de las que se cantan en Quejío. De las que se canta en Quejío. Pasito que doy para adelante. Pasito que doy para atrás. Campanitas que no suenan. Algún día suena más. Ahí estamos viendo un fragmento. De Juan Romero. Pues Quejío vuelve 45 años después. Dice Salvador que con más fuerza o con más sentido en este momento de nuestra vida, sociedad y nuestra Andalucía. El silencio impresionante. Los silencios. La cadencia. Todas las nuevas... Todo lo que se ha incorporado en estos, digamos, 50 años de teatro. Está en el espectáculo. Está concentrado. Está concentrado. Yo quería conocerte o compartir con los espectadores que tenemos. Terexpectadores, algunas... En fin, para conocerte un poco mejor. Y te había pedido un libro. Y has seleccionado un libro que tú, claro, lo tienes muy trabajado. Que es Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué ese libro? Primeramente porque de él hicimos un espectáculo. Y después porque conocía a su autor. Porque había una cosa. Cuando hicimos la vacante de Uribe de... Sí. Decía la gente, si Uribe de viviera, esto sería terrible. Cuando hacíamos algo de Lorca, decían... Uf, si Lorca lo viera, le sorprendería para mal. Siempre nos ponían al contrario. Entonces, quizás, es un espectáculo de un autor vivo. Sí. Y elegí a García Márquez. Y el más defensor del espectáculo que hicimos, de su obra, fue García Márquez. De él escuché las cosas que no había escuchado de nadie. Cuando cerramos en México, él estaba aquí en México. Estaba presente, sí. Y me contó cosas, él me contó cosas que eran impresionantes. Decía que cuando lo escribió, tuvo que retirarse intelectualmente de su amigo, Nazar, que le mataron. Y que allí, en este momento, nuestro, lo había vuelto a encontrar a su amigo. Que era la hora y veinticinco más corta que había pasado en su vida. Y nos dijo cosas preciosas. Además, la maquinaria aquella que ideaste con las escaleras era un pensado para allá. Bueno, de esa crónica de una muerte anunciada que pudimos también disfrutar, te pedí una película y has elegido Los Santos Inocentes, de Mario Camus. Porque está Raval, porque está Irene Pave, están todos, está Juan Diego, está todo lo que me parecía, es capaz de darlo. Me encantó, sobre todo porque es una historia muy real, muy real. ¿Tú conocías esos personajes? Exactamente, yo conocía a esos personajes bien y me los encontré nuevamente. Crónica mía, Juan Diego, que es joven. De música, esto me hace pensar, has elegido Nabucco, la ópera, el coro de los esclavos de Nabucco de Verdi. Eso me hace pensar que a lo mejor es un título o un proyecto que te gustaría acometer cuando ya en tu faceta de ópera que has tocado Carmen, la traviata también la tocaste. Casi todos los coros que van en los espectáculos nuestros han sacado de los cantes flamencos de solistas, del cantao. Y yo no he vuelto coro. Entonces, para poner un coro, yo me he acordado siempre de Nabucco de Verdi. Siempre me tenía la idea de qué cante, de qué raíz habría sacado Verdi ese coro. Sí. Porque es una cosa, una belleza, una belleza. Y por eso Nabucco, para mí es el coro, la música que me encanta. Verdi en realidad en casi todo. Pero tú, tu manera de trabajar, cuando tú empezabas a idear un espectáculo, me contabas que siempre había un motivo musical. Casi siempre. Un motivo musical. Y de ahí aparecía. Sobre el que ibas trabajando. Trabajando, trabajando. Mira esa foto, ¿has visto esa foto de lo joven que estás? ¿Cómo llevas? Qué barbaridad. ¿Cómo llevas? Además, en tus espectáculos que hemos visto, como siempre había una fuerza física, a Mandalucia Marga, cuando llegaba la plataforma que bastaba a los hombres, a los costaleros. ¿Cómo llevas ahora el tener que hacerte viejo como todo el mundo? Bien, bien. Pues naturalmente es un proceso que hay que seguir y ya está. Y además, voy poquito a poco acercándome cada vez más como todo el mundo. A una edad que es prácticamente muy difícil de conseguir llegar, ¿no? Y cuando se está más cerca de la muerte, la relación con la muerte es menor. Yo ahora, quiero decir, tengo una relación con la muerte muy estrecha en mi cabeza. Naturalmente, eso siempre ha estado a mis espectáculos. Sí. Pero ahora está más agudo. Y yo creo que es importante. No huir de lo que llegaremos al final sin remedio. Has elegido un cuadro precioso de Dalí, Cristo sobre el mundo, inspirado en un dibujo de San Juan de la Cruz. Sí, exactamente. Que de ahí lo toma. ¿Crees tú encontrarte algún día, no sé con qué, con el Redentor, con el más allá? Ese más allá hay que mirarlo desde arriba. Por eso el cuadro de Dalí me causa tanta impresión. Porque es un Cristo y todas las cosas que trae como consecuencia. El Cristo es desde arriba. Yo creo que esa es la razón física por la cual me ha gustado el cuadro de Dalí. Es de Dalí. Es de Dalí, que es ese que estamos viendo. Bueno, pues así conocemos un poco más de Salvador. Yo todos los días, Salvador, recomiendo un libro. Voy a hacerlo ahora. Tú has recomendado La crónica a una muerte anunciada o como libro tuyo, cabecera. Y hoy quisiera presentarles un libro que acaba de aparecer ahora en España. Es ya muy viejo, pero una reedición que se ha hecho ahora. Consideraciones sobre la Revolución Francesa de Madame de Stal. Madame de Stal fue una de las grandes cabezas políticas de su tiempo y ejerció una influencia decisiva sobre más de medio siglo de vida cultural y política en Francia y en Europa. Sus consideraciones sobre la Revolución Francesa, publicadas ahora por primera vez en España, por ARP Editores, abarcan desde la última crisis del antiguo régimen hasta la caída de Napoleón. Y están consideradas como el primer gran libro de su tiempo en ofrecer una reflexión de conjuntos sobre los sucesos revolucionarios y las consecuencias que tuvo. Además de ser la principal enemiga de Napoleón, tuvo trato personal con los principales protagonistas de aquellos años, a los que trató, y se habla de ellos en esta página, Luis XVI, María Antonieta, Robespierre, Maral, Lafayette, Benjamín Costán o Chateaubrián, entre otras celebridades con las que tuvo relación aquel convulso periodo. Ahí le dejo esa recomendación. Ni un día sin libro, Salvador. Es preciso, es necesario. El libro es necesario. Bueno, vamos a ver cómo has quedado para quedarnos con una fotografía, un recuerdo tuyo de tu paso por el programa. Así es que... ¿Con esta dado con lo anterior? No, con esta, de este encuentro, Salvador. Vamos a verlo. Bueno, estás estupendo. Me parece que estaba peor. Ah, no, te has visto mejor, ¿no? He visto mejor. Vamos, me alegro un montón. Que el día 15 estaremos contigo, también todos los que gustan del teatro. Vuelve que Gío, muchísima gente no lo vería en su día, 45 años después, y a partir de ahí donde lo encuentren, acudan. Vamos a terminar con un fragmento de Carmen, deseándote lo mejor para ese estreno y para todo lo bueno que tenga que venir. Muchas gracias, Jesús. Ha sido un placer. Muchas gracias. A las 11 y cuarto pueden volver a ver nuestro programa como cada día. Buen fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!